Básicamente, esta es la distribución del porcentaje asignado por el Código Fiscal. Esta es una estimación realizada en función a la estimación de ingresos. El organismo viene trabajando ya hace varios años en tratar de reducir sus gastos, como lo veremos anteriormente. Ahí ustedes tienen reflejado un sector que es transferencias, que es lo que prevemos economizar y transferir al Ministerio de Gobierno o a las distintas entidades autárquicas para solventar gastos que no corresponden eventualmente, si la dirección puede hacer esas economías, transferirlas a otros sectores para que no queden recursos ociosos. Acá vemos la evolución de la planta de personal autorizada. Como ustedes pueden ver, ha ido decreciendo la planta que hemos solicitado a autorización a esta Cámara que autorice. Igualmente ya veremos que nosotros no ocupamos la totalidad de las autorizaciones que ustedes nos dan. El costo de personal, digamos, reflejado a nivel recaudación, como ustedes ven, ha ido decreciendo año a año. O sea, el costo de lo que le cuesta al personal de la dirección en comparación de lo que se recauda. Y esto hace a los niveles de eficiencia en los cuales estamos trabajando. Se trata constantemente de incorporar tecnología y no de incorporar personal. Eso es una decisión que viene hace muchos años desde la dirección y que es consecuentemente con las inversiones que se vienen realizando, digamos, porque se incorporan inversiones a nivel tecnológico para tratar de no incrementar la planta de personal. Esto era básicamente el costo de recaudación. Estas son las comisiones que se pagan a la gente financiero. También se está trabajando y se sigue trabajando en reducir fuertemente los costos de recaudación y en ampliar los sistemas de pagos disponibles para los contribuyentes. De hecho, este año hemos lanzado en la página de la dirección la posibilidad de que el pago se haga online con tarjetas de crédito, lo cual tiene que ver con esto, con el tratar de ajustar los costos y dar mayores servicios a los ciudadanos para que no deban trasladarse a la dirección para realizar un pago. El costo total de la dirección comparado con nuestra recaudación, digamos, y tratando de seguir esto que mostramos, de tratar de ser cada vez mejores y más eficientes, ha ido disminuyendo desde el año 2015, lo cual implica también ser mucho más eficientes en los gastos internos, en tratar de mejorar y optimizar los gastos que tiene la dirección, de forma tal de que cada vez podamos recaudar más con menores erogaciones. Finalmente, ustedes van a ver aquí una comparación, recién el contador cantero mostraba la evolución de la cantidad de contribuyentes y este gráfico muestra cómo la evolución de la cantidad de contribuyentes no tiene un reflejo directo en el incremento de la planta de personal, sino que en proporción cada vez un empleado debe atender a más contribuyentes y eso se puede hacer con la ayuda de la tecnología. Desde el año 2013, la dirección encaró un plan de reducción de personal también en este proceso de tratar de ser más eficientes y ustedes pueden ver que desde diciembre de 2013 a junio de este año, la dirección tiene un 30% menos de personal que la planta efectivamente autorizada por esta Cámara. Esto implica un gran esfuerzo del personal de la dirección, un gran compromiso de la gente que trabaja en la dirección para seguir, digamos, con la gente que se jubiló y sin reemplazos, trabajando al mismo nivel y no decaer en los niveles de recaudación que se necesitan para poder satisfacer las necesidades públicas. Como le manifestábamos anteriormente, digamos, las economías que hace la dirección en materia de gastos han permitido realizar en el año 2017 transferencias por 270 millones a Hacienda y al Ministerio de Gobierno y en lo que va de este año, las economías de la dirección han permitido transferir 507 millones y medio a Hacienda, a Gobierno y a la Dirección de Vialidad Provincial. El trabajo de la dirección no solo es auditado por ustedes, sino que es auditado por el Tribunal de Cuentas. La dirección ha logrado ya la aprobación de las cuentas del año pasado, o sea, las cuentas de recaudación han sido aprobadas por sentencia del 19 de abril, con lo cual se han revisado por parte del organismo de contralor natural que prevé la Constitución, la forma en que ha llevado adelante la gestión recaudatoria y la misma ha sido aprobada. En materia de los gastos propios de la dirección, también ha sido aprobada la cuenta de gastos, se ha presentado en tiempo y forma y ha sido debidamente auditado y aprobado por el Tribunal de Cuentas los gastos que irrogó la dirección durante el ejercicio pasado.